El Tribunal Supremo Electoral trabaja a contrarreloj. Aún estudia la logística para el desarrollo de los comicios municipales y legislativos del próximo año. Aunque ya se definió el centro de votación que suplantará a CIFCO, aún falta decir dónde se realizará el escrutinio final. Otro de los efectos colaterales de la pandemia es que los jóvenes no se han preenrolado, de los 45.398, menos de 3.000 han hecho el proceso. Hasta la semana anterior teníamos aproximadamente 3.000 jóvenes nada más que se habían preenrolado y es lamentable pues, y yo aprovecho esta oportunidad que dan los diferentes medios de comunicación para invitar a los jóvenes a que todavía están a tiempo de acudir, de preenrolarse para que puedan hacer uso de ese derecho que la Constitución les reconoce como tal. También explicó cómo será el proceso de elecciones de personas para las juntas receptoras de votos. Las juntas receptoras de votos deben de estar conformadas al menos por tres personas. Todavía son propuestos por los partidos políticos, cada uno de ellos se les va a cancelar 50 dólares y eso se mantiene, está considerado dentro del presupuesto extraordinario que la institución ha elaborado a esos efectos. El magistrado del ente colegiado agregó que de los 45 millones de dólares aprobados por la Asamblea Legislativa no podrían ser suficientes para desarrollar estas elecciones, ya que un aproximado del 50% estará destinado para el pago de los que participen en las juntas receptoras de votos. Con imágenes de Roberto Linares, para el noticiero Briseida Morán.